Que el Señor los bendiga, bienvenido a la Iglesia Evangélica de Dios Viviente Santo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embraguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with suffering, surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that they come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Este es un mensaje importante porque es un mensaje a tiempo. Y para un título, para este mensaje puedes ponerle un título dignos de escapar. So this message is very important, it's a timely message, and you can put a title to this message, Worthy of Escape. En este libro de 21, está hablando de las cosas que van a venir. Entonces Jesús está admitiendo a sus discípulos que van a pasar en el 7 cuando ellos le preguntan, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal se habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y él está hablando de qué es lo que va a pasar en el templo, ¿no? Que esto no va a estar en el 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces él le da estas cosas como el filtro de qué es lo que va a pasar al final del tiempo. So this message is 21, and Jesus is giving advice or warning to his disciples, because they ask him, in verse 7, and they ask him, say, Master, but when shall these things be? And what sign will there be when these things shall come to pass? And in verse 6 he was telling them, As for these things we should behold, the days will come in which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down. And so he begins to give a prophetic warning about the future. Unas palabras proféticas del futuro. Y el primer cumplimiento de esto fue en el 70 cuando el emperador Tito destruyó a Jerusalén. So the first instance of the fulfillment of this prophetic word of Jesus was in 8070 when the emperador Tito marchó a Jerusalén and destruyó a Jerusalén. Entonces, al final nos da esto, ese mensaje a nosotros, es un mensaje de exhortación, de anhelo, de bendición, para que estemos dignos de escapar. Entonces, del alivio, de tantas cosas que están sucediendo en este mundo, de tener nuestra esperanza y la perspectiva correcta, en medio de una oscuridad, en medio de unas cosas que están sucediendo horríficas alrededor del mundo, podemos tener esperanza. Y acordando, la esperanza, la fe y el amor son cosas que permanecen. So, this is a message of hope because in the midst of all this uncertainty, all the chaos and darkness around us, we can be worthy of escaping things because we can have a hope. Hope, faith, and love are three things that are eternal. Entonces, that's what God has given us, this hope through this message. And he's given us a warning. He always warns his sons and daughters. Entonces, Dios siempre da advertencia a sus hijos y sus hijas de los que vienen. Entonces, para nosotros de estar dignos de escapar todas estas cosas, recordando que la ira de Dios es para los hijos de desobediencia, no para los hijos de obediencia. Es la ira de Dios para los hijos de desobediencia. So, we've got to remember that the wrath of God is for the sons of disobedience, not for the obedient sons and daughters. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que mirar. First thing we have to do is take heed. En 21.34 nos dice esto. Y nos dice que vuestros corazones no se carguen. Entonces, como creyente, no debemos dejar que nuestros corazones se carguen con cosas que no valen la pena, no son eternas. So, we have to not be overcharged with things, our hearts, with things that are not worth it, are not eternal. Y entonces dice tres cosas específicas aquí. Glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. It says three things specifically here, in terms of overcharging our hearts. Surfeating, which is like carousing, drunkenness and the cares of this life. Entonces, para nosotros, esto es muy importante. Si queremos ser dignos de escapar, estar en la presencia con Él. Y aquí tengo que... So, I'm going to understand. If we want to be worthy of escape, we have to not be overcharged by these things. Y a la misma vez, tengo que decir algo también. Porque personas piensan de que las personas que quieren escapar, solo quieren escapar, que escapar no están haciendo nada para ayudar en esta tierra. Las personas que, los verdaderos cristianos que queremos ser dignos de escapar, estamos ayudando a hacer esta comunidad, este mundo, un mejor lugar a través de la oración, a través de ayudando a darle a los pobres, comunicando las buenas nuevas. So, es una persona que está activa, siendo luz en el mundo. Y no es una persona que está sentada, yo, escondido en una cueva. Eso es un error, si una persona, un mito, de acusar a las personas que quieren ir con el Señor, de que no están haciendo nada. Pero un verdadero cristiano está brillando su luz, está evangelizando, está ayudando a los pobres, está ayudando a su vecindario, está ayudando en lo que puede hacer. Pero tiene esa esperanza de ser digno de escapar, porque es mucho. Como Lot, cuando Dios lo sacó. Como todas estas personas, como Noé. Entonces, como Enoch. Entonces, es bíblico. So, at the same time, I want to also address a point that maybe people might say, Oh, no, those people, they just want to escape. They just want to escape from this world. They just want to... No. The true believer, really, that knows that they want to be worthy of escape is doing everything they can. They're preaching the word in season and out of season. They're helping their neighbors. They're giving to the poor. They're helping in the community. But they still, at the same time, know that they want to be worthy of escaping all this. But it's just like Lot, Lot, Noah, and Enoch. So, it's bíblico. Bíblico to have a worthy of escape. O sea, es bíblico de ser digno de escapar. Y Dios no quiere que estemos con fanes de estas vidas, tomando, emborrachándonos, en fiesta, tratando de olvidar los problemas a través de todas estas cosas, las drogas, todas estas fiestas, y todas estas cosas que son temporales. So, God doesn't want us to be bogged down with all these cares of this world, or overcharged with all these things of getting drunk, getting these quick fix of drugs, and whatever it is. He wants us to take heed and be counterworthy of escaping all these things. So, He quiere que miremos y que seamos dignos de escapar. Entonces, también vamos a ver por qué no quiere que nosotros estén nuestros corazones cargados. Porque hay consecuencias de corazones cargados. So, how we get to see why God doesn't want our hearts to be overcharged. Because there are consequences of having overcharged hearts. Y en la Biblia misma, en esta historia, nos narra esto. Cuando Jesús nos habla esto, en Lucas 21.35, nos dice, and Jesus tells us in this very story, that He tells us in Luke 21.35, no vamos a ver por eso la consecuencia. Número uno, que si estamos cargados nuestros corazones con cosas que no son eternas, en cosas que son temporales, que no edifican. Número uno, no vamos a ver el lazo, o sea, la trampa. Y ahí eso tiene que ver con falta de discernimiento y visión espiritual. Falta de visión espiritual, falta de sabiduría espiritual, falta de discernimiento espiritual. Y vamos a caer a la trampa del enemigo. So, es muy importante no estar cargado nuestro corazón para poder estar digno de escapar. Number one, very important. It is, we will not see the trap or the snare. That's what He tells us in verse 35. Because that means we'll be lacking spiritual discernment, spiritual wisdom, spiritual vision to see. And that's why God doesn't want our hearts to overcharge with things that are temporary, things that are not edifying, things that are not eternal. Entonces, tenemos que entender esto. Hay consecuencias. There's consequences. And we won't be worthy of escaping. Ahora entonces, la pregunta que nos podemos preguntar es, ¿Cómo podemos evitar tener un corazón cargado? Porque si tenemos un corazón cargado, vamos a caer en la trampa. Entonces, queremos evitar esto. So, the question we can ask ourselves is, ¿Cómo podemos evitar tener un corazón cargado? Porque si tenemos un corazón cargado, un corazón cargado, no vamos a ver la trampa. Vamos a caer en la trampa. En el 36 nos dice la respuesta. En el 36 nos dice la respuesta. En el 36, there's the answer. Dice, velad en todo tiempo. It says, watch always. Entonces, tenemos que orar específicamente para uno, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y número dos, dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Wow! ¡Qué poderoso es! Una oración que tenemos que tener diariamente. So, watch ye therefore. En el 36 nos dice, and we have to pray always specifically, that, number one, ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass. And number two, that we can be worthy to stand before the Son of Man. ¡Wow! Entonces, así vamos a evitar tener un corazón cobre cargado. Estamos orando siempre y diciendo, Señor, ayúdame a no ser digno de escapar, Señor. Ayúdame a no caer en la trampa, Señor. Ayúdame a estar delante de Ti digno. A poder, cuando Tú dices, ven fiel siervo. Entonces, la palabra de Dios nos ha hablado. Su palabra dice en Isaías 55, cinco, que su palabra no va a retunar mano cuando es emitida, sino va a cumplir el propósito cual es emitida. So, the word of God, the message has spoken to us, and His word says that His word will not be turned void in Isaías 55, but it will accomplish that which is sent forth. Entonces, eso es lo que nos está hablando el Señor, que no tengamos corazones cargados con cosas que no son eternas, que no van a edificarnos. So, let's not have our hearts overcharged with things that are not going to edify us, that are not eternal. Bueno, velamos, seamos personas que velamos en todo tiempo. Let's be people that watch, be watchful at all times. And, y también, que seamos dignos de escapar. Let us be worthy to escape. Voy a orar, I'm going to pray, para que este mensaje, Señor Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor Jesús. Señor, queremos ser dignos de escapar. Señor, de estas cosas que vienen, necesitamos tus ayudas, Señor. Ayúdanos a no, a tener corazones cargados con los afanes de la vida, las cosas que no son eternas, no te agradan, Señor Jesús. Son temporales, Señor Jesús. A mantener nuestra perspectiva correcta, las cosas del reino, las cosas eternas, tu trabajo, Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús, en este día, Señor Jesús. Aumentame la fe, déme fuerza para seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Heavenly Father, thank you for this message. Thank you, Lord. Help me to, to not have an overburdened heart, for things that are not, edifying, not eternal, Lord. Things that are distracting me, from the call. I ask you to help me, in the name of Jesus, so I can live a life, that pleases you, and be worthy, to escape, in the name of Jesus. Amén. Y amigos y amigas, si tú no conoces al Señor, y este mensaje te ha tocado, hoy es el día de salvación. Cristo te ama. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Y todos hemos pecado. Y la única manera es pidiéndole perdón al Señor, y ser una nueva criatura. Yo voy a dirigirlo en una oración, y quiero que la repitan. Es como una guía para este nuevo caminar con el Señor. So, a friend, if you don't know Jesus, today is the day of salvation. The word of God says that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. And we're all sinners, and we need Jesus. We need to ask Him for your forgiveness. We need to be born again. So I'm going to lead this prayer after, first in Spanish, and then I'm going to say it in English. Just repeat it. It'll be a guide for your new walk with the Lord. Abba Padre, todo lo que es de buen nombre, en virtud y alabanza. Yo confieso y creo públicamente que Jesús es el Señor. Yo creo en mi corazón y confieso que Dios lo levantó de los muertos. Padre celestial, te pido que me des tu promesa, el don del Espíritu Santo. Quiero el bautismo del Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego para tener un poder de nuevo para testificar y poder para vivir una vida en santidad llena de frutos. Yo creo y confieso con mi boca que ahora yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas las cosas son hechas nuevas con tu ayuda. Declaro o confieso y creo que el Señor Jesús anonó el acto de los decretos que habían contra mí clavándolos en la cruz. Yo creo y confieso con mi boca que cualquier maldición generacional, cualquier atadura generacional o cualquier adicción generacional es rota en este momento por el poder de la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Y creo y confieso que ahora soy libre porque quien elijo hace libre verdaderamente es libre. En el nombre de Jesús. Amén. Abba, Father, I come before you as a repentant son or daughter. I repent with all my heart. I ask that you forgive all my sins. I change the way of thinking and acting with your help. I align my life to your word. I believe and I confess that now I have the mind of Jesus Christ. A renewed mind. A mind that only thinks of the truth. Only the truth. The things that are honest, just and pure and lovable. And that have a good virtue and name. And I confess and I believe in my heart. Publicly confess that you are Jesus is Lord. And I believe in my heart that you rose him from the dead. And Heavenly Father, I ask you that you give me the promise of your promise. The promise of the Father, the Holy Spirit. I want to be baptized by the Holy Spirit and fire. So I can be bold in testifying. And giving witness for you. And have the power to live a holy life full of fruits. I believe and I confess from my mouth that now I am a new creature with your help. The old things are passed away and the new things are made new. I confess that you are and I believe that Jesus, you blotted out the handwritten of ordinances that were against me. Which were contrary to me. And took it out of the way and you nailed it to the cross. And you spoiled the principality and the powers. And you made a show of them openly, triumphed over them on the cross. So I confess and I believe that with my mouth that any generational curse. Generational chain or addiction or anything that is trying to keep a hold of me is broken in the name of Jesus. By the blood of Jesus right now. And I believe and I confess that I am made free. Because your word says whom the Son sets free is free indeed. In Jesus name, amen. Amiga, amigo, friend. Welcome to the family of God. Bienvenido a la familia de Dios. Si de una manera lo puedo ayudar, escríbeme un correo. So anyway, I can help you. Send me an email. And I'll be glad to. Voy a ser para ayudarlo. Que el Señor los bendiga. God bless you. Amén.